No te busqué, aparecí hace un día de la nada Y te pasó tan solo una mirada Para meterte aquí en mi corazón No te busqué, ni gasto en mi vida yo no te esperaba Y poco a poco fuiste en rango en mi alma Y fui perdiendo por ni la razón Bueno, bueno, jamás creí que volvería a hacerlo Hoy por mirarte me siento del cielo Te has convertido yo en mi religión Gracias por tu amor Como pararte lo que haces conmigo Me da la fuerza como estoy vencido Tú eres el ritmo de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que va a correr en mi cielo Eres mi vida lo que da deseo Eres la misma que me da amor Fernando y su grupo jaguar Me enamoré Jamás creí que volvería a hacerlo Hoy por mirarte me siento del cielo Te has convertido yo en mi religión Gracias por tu amor Como pararte lo que haces conmigo Me da la fuerza como estoy vencido Eres el ritmo de mi corazón Eres el ritmo de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que va a correr en mi cielo Eres mi vida lo que da deseo Eres la misma que me da amor Yres mi vida lo que da deseo